Con el desfile de las carrozas con los santos patronos dieron inicio a los festejos patronales. Hubo una amplia participación de las 40 filiales de la parroquia San Isidro Labrador. Muchas personas se hicieron presente a esta lucida actividad. En realidad era muy lindo el evento, tenemos aproximadamente entre 80 y 85 carrozas. Es un evento precioso, esperamos que la gente lo disfrute, ya vamos saliendo. Es el inicio de las fiestas patronales San Isidro Labrador. Los invitamos porque todos estos días tenemos evento, no puede dejar perder. Muy contentos y aquí vamos, animados. Un grupo considerable, prácticamente todas las comunidades hacen su presentación con su carroza, su candidata, sus productos y demás. Invitar a todos los que puedan sumarse para que vengan a disfrutar. Las fiestas en honor a San Isidro apenas comienzan. Y gracias a Canal 14 por cubrirnos de una manera tan profesional como lo hacen siempre los eventos, no solamente de la iglesia, sino los diferentes eventos de la región Brunca. También se llevó a cabo el desfile caballistas por las principales calles. En el parque San Isidro del General hay venta de comidas y además de otros artículos. Para todos los que les gusten apoyar a estas actividades de la Iglesia Católica.